Ahora tenemos la oportunidad de nuestro presidente final, nuestro presidente dos estrellas, un hijo de los Estados Unidos, actualmente adoptado en Colombia, lo único que puedo decir de Jet Buenaluz es, cada vez que yo lo veo, cada vez que yo hablo con él, yo siento que estoy hablando con una bola de luz absoluta, Jet es una persona que siempre está iluminando las piedras de las personas y para mí es un real honor compartir el micrófono contigo, nuestro presidente dos estrellas de Estados Unidos, Jet Buenaluz. Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Este es Jet Buenaluz, desde Cali, Colombia, desde todos los líderes de Estados Unidos. Toda la gente de Japón se me olvidó cómo se dice. Y todos los líderes de Cambodia, todas las personas de Cambodia, no pude aprender cómo se decía ahora en Cambodia. Dave, muchas gracias por ser nuestro host. Una persona que realmente expreciamos todo esto y trae toda esa emoción. Solamente en los últimos 30 días las cosas han estado impresionantes en los últimos días en Bairdiz a nivel mundial. Así que le quiero dar la presentación a él, lo que implica esto. Así que nuestros presidentes, Tyler de Hawái, muchas gracias por lo que estás haciendo, increíble lo que estás haciendo. Pati y Pedro, wow, me encanta tu presentación en inglés. Alejandro Monroy, muchísimas felicitaciones por lo que has hecho. Mr. Chan, en Cambodia, eres leyenda y realmente estamos muy, apreciamos mucho lo que estás haciendo alrededor de Asia. Uno de mis amigos más cercanos, uno de mis mentores, John Yolari, realmente una presentación presentionante, tu sabiduría, tu experiencia. Mi hija, realmente tienes un corazón impresionante, cualquier persona que esté, tenga la posibilidad de conocer Tailandia, ya te van a recibir con los brazos abiertos. Mi hermano, desde, desde, realmente, Umnard, realmente fue impresionante, Umnard. Nuevo presidente, me encanta tu historia, es muy poderosa y realmente compartir eso es impresionante. Sofía, las horas que tú pones en el equipo corporativo es impresionable. Muchas gracias por todo lo que estás haciendo. Todo lo que están haciendo ustedes detrás de cámaras es impresionante. Chad y Natida, mis hermanos, ustedes son impresionantes. Entonces, ustedes siempre me sorprenden. Ese nuevo video realmente es impresionante. Alejandro y yo estábamos saltando la emoción. Se nos ponía la piel de gallina. Vamos a hacer unas historias impresionantes. Vamos a tener nuevos, nuevos temas. Vamos a hacer un tema impresionante. Y, ¿saben algo? Chanida y Nat, ustedes son mentores de mentores. Son creadores de millonarios. La cabería detrás de escenario. Todo lo que puedo decir es, solamente hazlo, hazlo, hazlo. Simplemente son palabras increíbles. Muchas gracias por todo lo que están haciendo. Dave, en serio es increíble lo que estás haciendo. Solo quiero poner unos slides muy rápido. Si estás listo, Dave, estoy listo. Digo, vean, el momento es ahora. Es ahora. Es tu momento. Un año de aniversario. La mayoría de las compañías de Network Marketing duran seis meses. 95% de las compañías. Ni siquiera llegan los seis meses. El 99% nunca pasa en el año. Este es nuestro primer año. Y en mi corazón. Y en mi creencia. Con todas las personas. Fundadores. Todos los embajadores de marcas. Apenas estamos comenzando. Y aquí hay algunos hechos que quiero darles. Tengo buenas noticias y malas noticias. Estamos en Facebook Live. Y hay muchas personas viendo esto. En muchas lanzas de Zoom. Así que, tengo buenas y malas noticias. Tengo buenas y malas noticias. El número uno en ByDesign no está todavía en ByDesign. La mala noticia es que el número uno en ByDesign no está en ByDesign ahora. Vean, hay siete billones de personas afuera. Somos el inicio del primer inicio del primero inicio. Y hay muchas personas que están... Ha sido dueño de muchas personas ser parte de una compañía en sus inicios. Y les voy a decir algo. El número uno en ByDesign en el mundo está esperando tu llamada. Está esperando ese mensaje de texto. El número uno en ByDesign está esperando que le mande su mensaje por Instagram, por TikTok, por Facebook Messenger. El número uno en ByDesign en estos momentos está buscando. Son buenas y malas noticias. Las buenas noticias no están aquí. Las malas noticias es que no están aquí. Pueden estar en tu equipo derecho. Pueden estar en tu equipo derecho. Imagínate esto. Imagínate patrocinar un chat inatida en tu izquierda. Y es patrocinar a Cristian, a John Yolari en tu derecha. Cuando la compañía empieza a tener momentum. Así que tenemos que tomar una decisión en este momento. Tú tienes que tomar una decisión en este momento. Tú tienes que ponerte... Tú tienes que tomar una decisión. Tú tienes que decidir todo lo que vas a hacer. Tú tienes la oportunidad cada día de decidir cómo ganar en este negocio. Tú tienes una oportunidad de tener 24 horas todos los días. Tienes la oportunidad de comenzar hoy un nuevo ciclo. Esta es tu oportunidad. Este es tu momento. Hay muchas personas en este Zoom. Y en el Zoom de Facebook. Que su corazón está encendido. Que su espíritu está encendido. Han esperado este momento desde el principio. Están esperando por una oportunidad. Han estado esperando una oportunidad especial. Y si eres tú. Si tú eres la persona que... Dices, yo quiero un mejor futuro. Quiero hacer la diferencia. Es aquí en By Design. Si tú eres la persona que dices... ¿Sabes algo? Yo quiero hacer un millón de dólares. Dos millones de dólares. Es aquí en By Design. Si tú eres la persona que dice... Mira, ¿sabes algo? Yo quiero retirar a mis padres. Quiero impactar el mundo. Es aquí en By Design. Si tú eres la persona que dice... Oye... Nunca nadie ha creído en mí. Nunca nadie ha creído en mí. Yo le quiero probar al mundo. Le quiero mostrar al mundo. De que yo nací para grandeza. De que yo puedo hacer cosas grandes. Yo puedo impactar la vida de las personas. Es aquí en By Design. No tienes que buscar a la derecha. No tienes que buscar a la izquierda. Es aquí. Este es nuestro momento. Esta es tu oportunidad. Y tú tienes que tener la visión clara de dónde vamos. Me encanta la visión de nuestra compañía. Me encanta que vamos a ser la compañía más grande. Y la compañía más grande en nuestro marketing. La compañía que da más cantidad de millones en nuestro marketing. Me encanta que llegue más rápido ese billón de dólares. Este. Tener a Dave con nosotros es impresionante. Se ayuda a muchas compañías que lo han hecho. Así que tenemos todo lo que necesita para lograr allá. Tienes que tomar acción masiva. Y es algo que yo quiero que tú sepas. Tú tienes que compartir tu historia en By Design. Inclusive en este momento. Tienes que estar llamando a tus amigos. Tienes que estar llamando a los perros, gatos, jirafas o codrinos. Lo que sea. Tú tienes que tener acción masiva. Con el nuevo By Design. Con el video nuevo By Design. Va a ser un tema impresionante. Ve y comparte tu historia de By Design a tus amigos, a tus amigos, a todo el mundo. Hablas del corazón. Tienes que compartir la historia de By Design. Tienes que compartir ese nuevo video. Así que te quiero poner un reto. Por las próximas 24, 48 horas. Por los próximos 7 días. Si tú no eres Builder. Y tú eres tan en esta llamada. Y si tú eres Facebook. Oye, Jet, ¿qué es Builder? Una en la izquierda, una en la derecha. Oye, Jet, ¿qué es Pro Builder? Ustedes tienes en la izquierda y tienes en la derecha. Con todas esas herramientas nuevas. Con todas esas promociones que estamos anunciando. Les quiero retar. Para como les dicen. Constructor, Pro Constructor. Si tú ya lo hiciste. Te quiero. Te quiero promover. Promover a que tú hagas director 1, 2 o 3. Si tú eres director. Hacen director 2 estrellas. Te quiero dar ese reto. Revanta tu mano. Si tú estás en ese. Si tú quieres hacer. Tenemos grupos de Tailandia. Tenemos grupos de Tailandia. Tenemos diferentes Zooms. Tenemos muchos Zooms. Levanta tu mano si tú estás listo para este reto. Mira, creemos que tú lo puedes hacer. Creemos que tú te puedes convertir en Pro Builder. Creemos que te puedes convertir a Diamante. Creemos que te puedes director. Ese es el siguiente reto. Para las personas que estén ahí cerca de este presidente. Estas personas están cerca de hacerse presidente. Los quiero retar. Quiero que reten a sus equipos a que se hagan Builders. Pro Builders. Mi mentor. Mira, Jet. ¿Sabes una cosa? Un Pro Builder todos los días está a la vuelta de la esquina. Así que los líderes, ¿sabes? Hacen. Ellos se sacrifican. Sirven. Están en el campo ayudando a otras personas. Así que te quiero hacer ese tema. Ve y habla con ellos. Y ayúdalos a que logren eso. Quiero que los ayudes a que se convierta en una historia de éxito. Vamos a volvernos serios. Vamos a ponernos serios. ¿Quieres ser exitoso en cualquier momento en la vida? ¿Quieres ser exitoso en Network Marketing? ¿Quieres ser su exitoso en By Design? Tienes que abrir nuestros calendarios. Mira, uno de mis mejores me compartió. Mira, Jet. El único jefe que tú tienes es tu calendario. Es tu agenda. Muéstrame tu agenda. Yo te muestro tu ingreso. Muéstrame tu calendario. Yo te muestro tu ingreso. Muéstrame tu calendario. Y te muestro tu futuro. Así que vamos a ponernos serios. Abre tu agenda. Habla con tu mentor. Dile, mira. Voy a abrir mi calendario. Voy a abrir mi calendario. Voy a llegar a abrir las agencias de Zoom. Tú puedes tener 3, 5 personas por... Tú tienes que abrir ese calendario. Y te des 5 presentaciones al día. Queremos que tú seas de la siguiente historia de éxito en By Design. Quiero que tú seas de la siguiente historia de éxito en By Design. Queremos que es tu tiempo. Queremos que es tu momento. Queremos que es tu momento. Sí, con la persona que está escuchando esto. Embajadores de marcas. Una persona que apenas está mirando en By Design. No importa si tú eres de diamante o presidente. Yo te quiero retar. Quiero llamar a ese multimillonario dentro de ti. Quiero que saques ese líder que hay dentro de ti. Quiero que saques eso. Ese líder powerhouse fuera tú. Quiero que saques ese líder 3 estrellas. Corona 3 estrellas. Porque nosotros queremos que tú te puedes volver un campeón. Queremos que tú te puedes convertir en una historia de éxito en By Design. Y es tu momento. Es tu momento. Es tu oportunidad. Todos los dueños han puesto todo por nosotros. El sistema, los videos, los productos, las promociones, los planes de compensación. Todo está aquí. Todo lo que tenemos que hacer es compartir las historias de By Design. Este es el momento. Sé que cada uno de ustedes puede hacerlo. Sé que cada uno de ustedes tiene el potencial de hacer eso. Para que digan, mira, mi nombre es Jed. Yo decí Mía By Design. Jed, muchas gracias. Esto es una presentación para ponerle fuego a todo el mundo. Por tomar una decisión. Tomar acción masiva. Nosotros sentimos tu poder. Y lo que todo el mundo estaba escuchando. Esas palabras de Jed. Estaba gritándole al mundo. Que ese Corona 3 estrellas existe dentro de cada uno de nosotros. Esta es la realidad. Estamos llegando al cierre de este evento. Tú posiblemente no recuerdes todas las palabras que se hablaron. De pronto no puedes recordar todas las palabras. Pero yo espero que ustedes recuerden todos los sentimientos que tú sentiste mientras escuchabas estas palabras. Porque tú puedes recordar esos sentimientos que sentiste. Eso te va a motivar a ti. A tener acción. Y hacer. Marcar la diferencia. Vamos a hacer todo lo que podemos. Porque esta es la realidad. Hay millones. No cientos. No miles de personas. Millones de personas. Que necesitan lo que nosotros tenemos. Nosotros somos el vehículo para llevar a eso. Vamos a garantizar que eso pase. Vamos a aceptar esa responsabilidad. Con felicidad. Vamos a hablar con la mayor cantidad de personas en esas millones de personas. Porque nosotros estamos teniendo. Eso que están buscando ellos. Para que ellos digan. Sí. Yo debo decir. Sí. Yo quiero ser parte de esa comunidad. De By Design. Eso es exactamente lo que yo estoy buscando en este momento. Eso tiene mi nombre escrito por todas partes. Mi nombre es Dave. Y yo vivo mi vida By Design.